Si usted es una de esas personas que está pensando en comprar un carro y no sabe si eso le va a perjudicar a la hora de comprar una casa o quizás no tenga pensado en comprar una casa, pero en el futuro, si eso fuera una probabilidad, ¿cómo evitar que me perjudique comprar un carro? Uno se pregunta, bueno Juan Carlos, ¿qué es mejor que el dealer me dé el financiamiento del carro? ¿O yo ir a un banco local que yo he escuchado que ellos tienen los mejores intereses? También te voy a dejar saber cómo evitar que te corran 15 veces tu crédito a la hora de comprar un carro. Bueno Juan Carlos, ¿y qué tiene que ver las casas con los carros? Tiene mucho que ver porque comprar un carro cualquiera te da un préstamo, pero comprar una casa no. Y te voy a enseñar, si llega a pasar que tú eres uno de esos que se desespera y quiere comprar el carro antes de la casa, te lo aconsejo que no, porque tienes un 50% de papeletas que no vas a poder calificar después para comprar una casa cuando te compras el carro primero. Eso y mucho más, y lo único que te voy a pedir a cambio es que me dejes el like, que compartas con aquellas personas que a lo mejor se estén pensando en comprar un carro y nunca se han comprado una casa. Espera, el like está de abajo. Ok, yo voy a continuar con el video y bueno, ahí te dejo la conciencia si me das el like. Bueno, lo primero es ver cuánto me va a perjudicar la deuda para comprar una casa. Para aquellas personas que no lo saben cuando tú vas a comprar una casa, lo importante para decir para cuánto te vas a calificar son las dos cosas principales y es el ingreso que vas a tener y la deuda. Y para que entiendas cómo te puede perjudicar esto, te voy a compartir esta primera calculadora que es de Fortability. Si tú eres una persona que gana 5 mil dólares al mes, lo que es 29 pesos a la hora o 60 mil dólares al año, eso cuando los interés están en 7.1, pero felicidades, congratulations. Ya los intereses están como por el 6, el conversional y por el 5 punto y algo, el FHA. Pero estamos hablando del 9.22, en el momento que estoy haciendo este video, los intereses cambian diario y mucho más con el tiempo. Pero esto es un ejemplo hipotético, tú puedes poner los números aquí donde a usted más le guste. Entonces, por ejemplo, con esto, en este momento, con el interés al 6%, te pudieras comprar una casa de entre 308 a 311. Vamos a suponer que los intereses están en el 5.5 FHA convencional del 6%. Fíjense para que usted vea que cambia la cantidad de calificación cuando tú tienes diferentes tipos de intereses. Pero el Debt to Income Ratio es quien te va a decir cuánta deuda vas a permitir. Si usted no sabe lo que quiere decir el Debt to Income Ratio, tengo uno o varios videos por ahí, te lo voy a dejar por acá para que entiendas un poco mejor. Pero esto, para que tengas una idea de lo que estoy hablando, si yo pongo 500 dólares acá, si te das cuenta, aquí el FHA tiene un margen hasta de 500. Esto cambia en dependencia de muchas cosas, ¿no? Pero fíjate que cuando pones 500 dólares en deuda, ya se te quita esos 500. Si pones 600 dólares, fíjense para que tú veas cómo va a bajar la calificación. Entonces, tener deuda es un problema. Por acá te puse algunas de las calculadoras que yo tengo para que entiendas un poco más. Por ejemplo, puse dos casos de, vamos a decir que una casa de 300.000 y una casa de 500.000. Si te fijas acá, acá te dice por el tema del Debt to Income Ratio, cuál es el porciento. Y esto, cuando tienes dos FHA, uno de 300.000 y uno de 500.000, con el mismo interés, con todo lo demás igual, te das cuenta que cambia para cuánto es la deuda permisible. Cuando tienes un préstamo más grande, pues la deuda permisible también es mayor. Cuando tienes un préstamo más pequeño, pues lo contrario, ¿verdad? Entonces, fíjense este otro dato. Vamos a decir que tengo el mismo préstamo, pero el interés en uno es más bajito que el otro. Fíjense que cuando el interés es más bajito, también baja, como disminuye un poco el tema de la deuda que tú puedas tener. Lo que quiere decir que todo varía según el interés, el préstamo, el valor del préstamo y el tipo de préstamo como FHA y convencional. Eso te va a decir cuánto puedes tener de deuda. Así que si te vas a comprar un carro, pues vas a venir acá. Antes de comprar hoy, yo quiero comprar una casa de 400.000 o 500.000. ¿Cuánto es el máximo de deuda? Según lo que yo genero. Para obtener estas tablas, puedes ir a mi Facebook e Instagram, pones calculadora de asequibilidad y tabla comparativa. Y te van a salir esas dos tablas para que tengas una idea a la hora de comprarte un carro. ¿Cuál sería ese pago mensual que vas a pedir para el carro para que no te falte si después, en el futuro, quieres comprarte una casa? Date cuenta que no solo es la deuda del carro, sino tarjetas de crédito y cualquier otro mínimo mensual que tú tengas, menos el de la renta. Bueno, Juan Carlos, ya tienes una idea de que la deuda te afecta para la hora de comprar una casa. Ya vamos a entrar a la otra parte, a la parte que sí no tiene que ver con real estate, que es a la hora de la negociación, a que tú te ahorres dinero a la hora de comprar un carro. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, Juan Carlos? Lo primero que tienes que hacer es ir a Blue Book, todas esas websites que tienen que ver de carro, para que tú entiendas primero cuál es el tipo de carro que tú quieres comprar. Y una vez que tengas una idea y un estimado aproximado de cuánto puede valer el tipo de carro que tú quieres, vas a ir al banco. Por ejemplo, aquí en Nevada, uno de los que me gusta oír a mí es Ferris American Lending. By the way, no me están pagando a mí por decirle esto, pero debería, ¿verdad? Pero esto es uno de los que yo utilizo cuando voy a comprar mi carro. Y por lo general pregunto y le pido que no me corran el crédito de entre uno a tres bancos. ¿Ya tienes una idea de cuánto va a valer el carro? Es decir, por Blue Book, ya tienes una idea de qué califica para poder obtener un préstamo de carro en uno de estos bancos. Ahora sí vas a ir a buscar ese carro, vas a ir al dealer. Lo primero que vas a hacer es negociar el precio, tratar de rebajar el precio. Y vas por curiosidad a preguntar cuándo te den ese estimado, a ver qué interés tienen para las condiciones que tú tienes. Porque a ese momento ya vas a ver cuál es tu crédito, cuánto te está dando el otro banco, el banco local. Entonces ahí puedes tener una idea más segura a la hora de negociar con esas personas. Porque si el banco te dio el 5 y yo te estaba ofreciendo el 3, porque a veces ellos, los dealers de carro tienen como un mejor financiamiento por quién sabe por qué. Pero si te lo pueden asegurar antes que te corra el crédito, esa es la clave poniéndole el escenario que ellos tienen. En el caso de que tuvieras el negocio del dealer que te está diciendo que te va a dar un interés más barato que el que te ofreció el banco, entonces ahí le vas a pedir que solamente te corra el crédito una sola vez. Y puede, le haces firmar por un papel, porque a veces se hacen los soquetes. Si puedes, hasta amenazas le dices que lo vas a demandar si te corres más de una sola vez. Bueno, una vez que esté eso, tú tienes que tratar de alguna forma que te guarden ese carro hasta el otro día. Yo sé que los dealers de carro son cintas negras negociando y te van a decir, si vienes mañana ya no está ese carro ahí, eso va a volar, te van a cohesionar con eso. Pero hay dos formas para lidiar con esto. Una es quizás dándole un down payment para que te aparten el carro. Ya tú sabes que te van a calificar por ese precio. Y lo otro es que, bueno, si no quieres dar el down payment, pues entonces véate a buscar otro carro. Esas son las dos opciones que tú tienes. Una vez que ya tengas el carro financiado y veas cuál es el tipo de financiamiento, pues entonces ya le vas a pedir al dealer de carro que te dé exactamente cuánto después de taxes. Todos los gastos que tú tienes, te lo de un papel para que ese papel se lo vas a llevar al banco y el banco te hace el cheque. Otra opción que tienes es que abres con el banco y que le digas que te den un cheque en blanco. Y que por supuesto, pues imagino que te van a dar un límite. Sería buenísimo para que tú puedas ya tener una noción de cuánto te va a quedar todo al finalizar. Bueno, pues ya está. Esa es la manera que yo negocio los carros para agarrar el mejor interés, para que los dealers de carro no me estén corriendo el crédito y para asegurarme que estoy agarrando un buen negocio. Recuérdense, a la hora de negociar, nunca se desespere. Siempre dile a la otra persona que ya tiene otro carro visto, aunque no tenga ningún carro visto, pero dile para que él entienda que si no te da el mejor negocio, tú te vas a ir rápidamente para el otro carro. Entonces, cuando ya tú le dices que tienes varias opciones, la otra parte te va a dar su mejor oferta. Son técnicas de negociación. Yo pasé una maestría en administración de empresa y entre eso uno de los posgrados era negociación. Fue uno de los hobbies que más me gustó y eso ha ayudado a muchos clientes a la hora de comprar casa y poder hacerle una muy buena negociación. Así que si está queriendo comprar una casa aquí en Las Vegas o en cualquier otro estado de Estados Unidos, llámenos porque le puedo ayudar. Una consulta completamente gratis. Y si no pudiera ayudarlo en el estado donde está, pero pudiéramos referenciarle a alguien que viva en ese estado. By the way, si no han visto mi otro canal que tengo donde hablo sobre mi familia y yo en los Estados Unidos, viajes que comparto con mi familia y todo, se llama Mi Familia y Yo en Estados Unidos. Aquí se los dejo. Aquí es un poco más de cosas personales. No tiene nada que ver con casa, pero si te quieres entretener, un poco conocerme, un poco más, pues ahí te recomiendo este canal. Ahora voy a leer algunos de los comentarios que hace rato no leo. Así que gracias a todas esas personas que comentaron, no tienen alguna pregunta, porque yo personalmente soy el que respondo todo eso. Mira, el primer mensaje que veo acá es, parece uno de estos expans que comenta uno tras el otro. No sé cuál es el propósito de eso. Están hablando de cómo invertir y después te dejan un número por acá. ¿Quién sabe? Por favor, traten de nunca ver a esas personas sin estar seguros. Ten cuidado, no les vayan a dar dinero a nadie online. Estén llamando a personas que ustedes no conozcan o no tengan garantía de que les puedan brindar un buen servicio. Vamos a empezar a leer por acá, por Enrique Orellana. El clima en Florida es nice. Yo vivo en Chicago y está caro y las casas subieron de precio. Saludos. Gracias Enrique por ese comentario. Saludos. Aquí tengo a Edith. Buenos días, gracias por la información valiosa. Quisiera preguntarle en qué momento los bancos o los prestamistas bajan los intereses después de los anuncios por la Reserva Federal. Edith, date atenta. Yo pienso que van a seguir bajando un poquito más en este mes, quizás. No esperes a que bajen demasiado. Por lo que yo explico de que si bajan demasiado, pues van a subir los precios de las casas. Entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Porque no vas a tener mucho cuando bajan los intereses, suben los precios. Y aparte, por lo que tú ganas, a lo mejor calificas para menos. Por esa razón. Y aparte tienes que venir con más down payment, más costo de cierre. Por ahora te dejo un like, un corazón. Y bueno, por ahora mismo nadie tiene una varita mágica cuando es que van a bajar más o cuando no. Pero no me preocuparía con los intereses porque tú siempre puedes refinanciar la casa. Lo que usted no puede basar es bajar el precio de la casa. Dice Willy Iva. 101% de acuerdo. Investiga a Orlando cerca de Disney. Y otro lugar de retiro pudiera ser Tampa o Pompano Beach. Bueno, gracias por la recomendación Willy. Voy a tenerlo en cuenta. Aquí tengo a Feliz de la Vida, que los otros días me llamó. Que quiere comprarse su próxima casa. Felicidades por eso. Dice, por eso me voy a comprar un Ford Plex en Las Vegas. Me resulta más interesante que en Cape Codal. Pues claro que sí. Acá te dejo un like, un corazón. Saludos amigos. Espero que podamos ayudarte. Dice Benmar. Estoy en una situación difícil. La hipoteca va subiendo en este mes. Mi marido se queda sin trabajo y tenemos deudas. Necesito ayuda para saber qué puedo hacer. No quiero dejar de pagar. Necesito ayuda técnica financiera. Parece que tengo una respuesta de alguien que me sigue. Dice, haz tu diligencia, pero pon fe en Dios. Pídele que te abra puerto, ya que verá a Dios pronto te dará una respuesta y un buen trabajo para tu esposo. Que Dios lo bendiga y bendiciones. Kelvin, bien por desearle bien a otro. Pero con respecto a la estrategia, Benmar te aconsejo que nos llame para que ponerte de acuerdo con uno de los bancos. No sé de dónde eres, si eres de aquí en Las Vegas o qué. Pero lo que te recomiendo es que trates de buscar un prestamista para que te diga cuáles son las excepciones que puede aguantar tu esposo. Hay reglas, en dependencia del tipo de préstamo que tengas, que en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, puedes tú pedir un break. Que te den un break hasta que tu esposo recupere el trabajo. Bueno, aquí tengo este de Sneaky. Me preguntaba, Juan Carlos, si ustedes hacen manuales de Rider para gente que quiere comprar casa de la manera que se hacía antes, antes de que apareciera el disorso crédito. Sneaky, no sé qué me... si me compartes más información, a lo mejor te puedo decir, no sé a qué te refieres. Hay diferentes tipos de bancos y diferentes tipos de préstamos, pero no sé a qué te refieres del cual se hacía antes, ¿verdad? Dame más información y te puedo ayudar. Bueno, son muchos mensajes. Gracias a ustedes. Voy a tratar de responderlos todos los que puedan en diferentes videos. Y si a lo mejor no me da tiempo de decirlo todo en los videos para no ser estos videos tan largos, pero voy a estar respondiéndolos personalmente. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!